Hola a todos, bienvenidos de nuevo al Rincón de Marilyn. En el vídeo de hoy vamos a hacer cestas para organizar cosas. Yo las voy a utilizar en mi taller de manualidades para organizar las cintas de trapillo. Son unos envases de plástico reciclado, pero para que se vean más bonitos los he decorado. ¿Te gustan? Pues quédate conmigo a ver el paso a paso. Los envases que voy a utilizar son estas garrafas de 5 litros que son de lejía. Y lo que voy a hacer es cortar por una de las marcas que lleva de dibujo la misma garrafa. Primero me voy a ayudar con el cúter y después recortaré el resto de la garrafa con la tijera. Sanearemos con la tijera el borde por si nos ha quedado irregular. Y después de esto le voy a dar un par de capas de cartapesta. Yo voy a utilizar periódico y engrudo. Lo haré tanto por dentro como por fuera. Lo dejaré secar y cuando esté bien seco le voy a dar una o dos manos de gueso casero. Esto le dará mucha más firmeza y resistencia. Ahora voy a decorarlo. Para ello voy a utilizar trenzas de trapillo. Una más gruesa y otra más fina. Y varillas de papel periódico. En uno de los laterales me he hecho unas marcas donde voy a colocar las asas. Que las voy a hacer con la trenza más gruesa. Y lo voy a pegar con la pistola de silicona. El sobrante de la trenza simplemente lo cortamos. Y con la pistola de silicona sellaremos un poquito para que no se deshaga. En el lateral opuesto haremos exactamente lo mismo. Para reforzar y tapar las puntas de la trenza vamos a poner una varilla de papel periódico a todo el alrededor. Recuerda dejar sin pegar la puntita fina de la varilla. Al llegar a la unión cortaremos el sobrante y taparemos ese corte con la puntita que hemos dejado anteriormente sin pegar. A continuación de la varilla de periódico vamos a pegar la trenza fina. Cuando corto una trenza de trapillo siempre le doy un poquito de silicona para que quede sellada y no se deshaga. Y al igual que la varilla de periódico vamos a ir pegando alrededor, justo por debajo de la varilla. Debajo de la trenza voy a colocar de igual manera otra varilla, siguiendo el mismo procedimiento que las dos veces anteriores. En la parte de abajo voy a hacer exactamente lo mismo, pero voy a dejar el hueco donde va a ir la trenza que no voy a colocar, simplemente dejaré esa franja vacía. ¡Suscríbete al canal! Ahora voy a preparar una mezcla de pintura blanca con engrudo para darle una capa a todo lo que hemos puesto ahora mismo. El papel periódico y la trenza de trapillo, a todo menos al asa, porque si no quedará endurecida. Y una vez seco voy a tratar de hacer una pátina con cera de muebles, pero con pintura acrílica, a ver cuál es el resultado. Normalmente la he visto hacer con pintura al aceite, pero yo voy a probar de esta forma. Para ello cogeré un poco de cera en un recipiente, añadiré la pintura del color que yo quiera y voy a remover hasta que los dos componentes estén bien integrados. El aspecto que tiene es como una de una especie de mousse. Y ahora voy a pintar el bote a ver qué tal queda. El aspecto que va teniendo es más o menos el que yo pretendo hacer. Podríamos dejarla así, fácilmente fusionando bien la pintura con la cera, para que no quede pringosa. Pero si lo queremos un poco más traslúcido, lo que tenemos que hacer es el procedimiento de cualquier pátina. Que sería retirar un poco el exceso del producto con un pañito. Y con esto habríamos terminado. Para que el asa no quede desentonada con el color amarillo, con la pintura que me ha sobrado, le voy a dar unos brochazos. Y ya tenemos tres cestas en mi caso para organizar cositas en mi taller de manualidades. Si te ha gustado esta idea, no olvides darle al dedito para arriba, suscribirte al canal si no lo has hecho todavía, ya que es totalmente gratis. Y déjame un comentario con cualquier sugerencia o duda. Te espero en el próximo vídeo. Besos. 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 ¡Gracias!